Padre IDI.com presenta Un faro en el horizonte Historias de un santo 12 de marzo Beata Ángela Salagua La Beata Ángela o Aniela Salagua Laica, virgen seglar de la tercera orden secular de San Francisco de Asís Nació en Cipro, Cracovia, Polonia El 9 de septiembre de 1881 En el seno de una familia piadosa De escasos recursos económicos De sus padres aprendió pronto el amor a la oración Al trabajo y al espíritu de sacrificio En 1897, a la edad de 16 años Se trasladó a Cracovia para trabajar como empleada de hogar Dos años después Conmovida por la serena muerte de su hermana Teresa E impulsada por una voz interior Tomó la firme decisión de buscar la santidad En ese tipo de vida humilde y pobre Por gracia especial del Señor Se sintió llamada a vivir en el estado de castidad virginal Ejerció un apostolado activo entre las demás empleadas de hogar Numerosas entonces en la ciudad Para las que fue siempre un modelo y una guía de vida cristiana Alimentaba constantemente su vida espiritual con la oración Que nunca le impidió el cumplimiento de sus deberes domésticos Amo mi trabajo, decía Porque en él encuentro una excelente ocasión de sufrir mucho De trabajar mucho y de orar mucho Y fuera de esto No deseo nada más en el mundo Participaba con fe viva en las celebraciones sagradas Especialmente en la Eucaristía y en el Viacrucis Veneraba a la Madre de Dios con un amor filial Así pudo cultivar hasta un grado notable la vida teologal de fe Esperanza y caridad hacia Dios y hacia el prójimo Acogido como hermano en Cristo En el año 1911 sufrió de forma especial por una dolorosa enfermedad Y por la muerte de su madre Y de la señora para quien trabajaba Las dos personas que más quería Además se vio abandonada por sus compañeras A las que ya no podía reunir en la casa En 1912 descubrió que su espíritu de humildad y pobreza Tenían una gran afinidad con San Francisco Por lo que decidió profesar la vida de la orden secular franciscana Durante la primera guerra mundial Colaboró en los ratos libres que le dejaba su trabajo doméstico En los hospitales de Cracovia Asistiendo y confortando a los soldados heridos Que la llamaban la señorita santa En el año 1917 enfermó y se vio obligada a abandonar el trabajo En una estrechísima habitación alquilada Pasó los últimos cinco años de su vida En medio de sufrimientos continuos Que ofrecía a Dios por la expiación de los pecados del mundo La conversión de los pecadores La salvación de las almas Y la expansión misionera de la iglesia Expiró serenamente En el Señor El 12 de marzo del año 1922 En Cracovia Y su fama de santidad Se difundió rápidamente por toda Polonia La beatificó Juan Pablo II El 13 de agosto de 1991 En la misa que celebró en la plaza de mercado de Cracovia En la humilía dijo Entre otras cosas Me alegra, sobremanera Haber podido celebrar en Cracovia La beatificación de Aniela Salawa Esta hija del pueblo polaco Nacida en el cercano Cipro Vivió una parte notable de su vida en Cracovia Esta ciudad fue el ambiente de su trabajo De sus sufrimientos Y de su maduración en la santidad Vinculada a la espiritualidad de San Francisco de Asís Mostró una sensibilidad insólita Ante la acción del Espíritu Santo Los escritos que nos dejó dan testimonio de ello En otro momento de la humilía Se refirió a la Beata Eduviges Reina y a la nueva Beata Que se unan a nuestra conciencia estas dos figuras femeninas La reina y la sirvienta ¿Acaso no se expresa toda la historia de la santidad cristiana Y de la espiritualidad Edificada según el modelo evangélico En esta simple frase Servir a Dios es reinar La misma verdad encuentra expresión En la vida de una gran reina Y de una sencilla sirvienta Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal Y nos lleve a la eternidad Amén Feliz y bendecido día La Virgen me los acompañe hoy y siempre